Diputados y diputadas, a los compañeros y compañeras de nuestro Partido Revolucionario Moderno, y lo hago en el interés de resaltar el momento trascendental que está viviendo nuestro país a la luz de las reformas planteadas, que además de ser una promesa de campaña nuestra, también es una aspiración popular. Por primera vez, por primera vez vamos a hacer una reforma constitucional con la única idea de frenar las apetencias personales que ha primado en el pasado, apetencias personales que ha llevado a diversos presidentes a usar métodos, no un santo, para pasar una reforma constitucional y perpetuarse en el poder. Hoy el presidente Luis Abinadén ha mandado una reforma constitucional que fortalece la democracia, fortalece nuestras instituciones y sobre todo manda un mensaje muy claro de que debemos de vivir conforme a la regla pactada. Yo quiero hacerle el llamado a todos nuestros colegas, a los miembros del Partido Revolucionario Moderno, que es el momento de abrazarnos todos y todas a esta reforma. No solamente la reforma constitucional, la reforma tributaria que ya está planteada, que nos va a dar paso a la reforma del sector salud, a seguir profundizando los cambios en materia de seguridad ciudadana, en materia de transporte y vivienda, en materia de salud y seguridad social. Es hora entonces de cerrar fila con este propósito del presidente, que es un propósito de nación. Decía Martí que la hora de los hornos ha llegado. La hora de la reforma de este país ha llegado y ha llegado para construir una sociedad decente, una sociedad de reglas e instituciones fuertes, una sociedad de derechos y una sociedad de ciudadanos y ciudadanos, que ponen al servicio de los intereses colectivos y apartan los intereses personales. El momento, repito, de una gran concertación ciudadana, una gran concertación política y poner al país y a nuestra gente en el centro de esta reforma. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Después de haber iniciado la sesión, nos llegaron dos comunicaciones, una del Poder Ejecutivo y una de la Cámara de Diputados. La del Poder Ejecutivo se refiere a una resolución, instrumento de suscripción de 260 acciones...